Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos a Lara Croft en el juego de Tomb Raider 2013, vale? Continuando el remake o el remaster o como usted lo quiera llamar de Tomb Raider Bajamos la playa, nos metimos a un barco, donde está el barco? Por acá, por este lado, creo que está allá, este lado del barco como de pirata, no sé, antiguo Y fuimos por una polea y ahora vamos a Lendurance a buscar algunas piezas y a Alex Que vino a buscar más piezas, así que vamos avanzando y a ver cómo nos va ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado allá arriba? Una mujer ha liberado a los prisioneros y ha bajado a todos ¿Dónde? ¿Ten serio? Sí, en serio Este está bueno, para donde está Este me fue el nombre ¿Dejaste algo para nosotros? Cadáveres Sí, eso fue lo que les dejé Espérame queigo Voy por abajo, vamos a regresar por abajo primero Y de ahí vamos avanzando hasta el Endurance Otra placa de muertos Saque a tumbas No, para actualizar de eso Venimos hacia la otra isla, me imaginé Dos minas, aquí algo Parece un secreto, no Solamente son balas Que no necesito Vamos por la Por el secreto que hay acá Un barco Bien Más piezas para mejorar Vale ¡Eja! Me cae en la cabezota Sí, 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 sí Vamos A ver Buenísimo Una mina Bien No hay más Debe haber alguna forma de subir Debe haber alguna forma de subir Esto está así 100% seguro Hay una agarradera Hay una agarradera Hay una de ser por arriba Porque no veo aquí Donde subirse No Debe ser por arriba O debe haber alguna otra forma de subir No No hay como amarrarlo Si no hay como amarrarlo No puedo subir Vale Si no hay como subir Hay que buscar como Pero todavía no Por ahí no Volvamos entonces A donde tenemos que volver Quédense aquí arriba Perdón chicos Que carajo Perdón ¿Qué? Debe haber Vale, aquí hay algo más ¿Y esto? ¿Dónde se han metido los niños? ¿Hay un nombre grabado en la madera? ¿Coco? Jaja, como en la película Interesante ¿Cuál es la idea de bajar aquí? No Pero si esto ya lo he quemado ¿Qué pedo? ¿Puedes la idea de bajar aquí? No entiendo ¿Cómo que hay una...? ¡Ah, ya! Sí, hay una manera de subir, pero de otra manera Ah, luego que entré por esa caja No me voy a quedar esperando aquí en la caja Y esté listo ¡Oh! No Nah ¿Qué te propones? Si tengo una pistola te mato Y yo me agacho y fallas Vale Vale No te preocupes Nadie va a venir, cabrón No te preocupes Están bien muertos No te preocupes ¿Puedodar? Laращión de tumba actualizada Alright, bien Ah, esta es la tumba Vale La forma que tiene éste hace que sea más cómodo. Abrelo. Tres piezas encontradas. No sé cómo es que es una tumba así. No sé cómo es que es una tumba así. No sé cómo es que es una tumba así. No sé cómo es una tumba si está hasta arriba. Pero bueno. Dice que es una tumba, yo no le voy a decir lo contrario. Vale. Aquí hay algo. Hay una foto de dos niñas. El dueño de la carta. Los nombres de las niñas. Milly y Coco. Las de los juguetes. ¿Qué le pasó a esta pobre familia? Cayeron aquí y valieron verga. Eso literalmente fue lo que le pasó. Qué mala onda. Que murieran así. Pero bueno. Son cosas que pasan. Y más en esta isla cuando todos somos locos. Esto era parte del centro de investigación. ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía. ¿Cómo es posible? Lo peligroso es que te vas a ensartar ahí. ¿Se vea? ¿Debo ver un modo de cruzar el agua? Debe. Que lo haya es el problema. Debo saber cómo va el p... no 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 venga 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 No, 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 no. No, no, no. Joder. No me voy a acabar nunca. Aquí las piezas donde estoy frente. Creo que le voy a dar de buff a esto porque si no nunca voy a salir de... No sé siquiera una acelera. Ah, interesante. El pedo es que me voy a electrificar. Ese es el pedo. Estoy muerto. Estoy muerto. Sí. Estaba muerto. Vamos. Vamos. Empújate. Empújate. No sé si se puede... Esto se puede quemar. Se puede quemar. No sé si 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 se puede quemar. Corre, 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 corre. Me voy a poner... cer 봐라... No sé si... Lero un danza las piezas. Necesito para que pueda ser que voy a ir? ¿Cuál era la idea de traerme aquí entonces? No irees por aquel lado. Vamos a hacer que esa madre llegue hasta allá. Para que no estén rodiendo con el agua. Obviamente así es. Así era. Nos dejamos encima de eso y pues ya. No pasa nada. Vamos a subir la escalera. Tocaban lo mismo que tú, tesoros. Toma saltada en la crypt inundada. La zona de la nefragia está abierta. Aquí nos hemos dejado algo. ¿Habilidades? Vamos a ayudarnos. Fusil de comando. Dice modificación a fusil de comando. Eso quiere decir que haremos más daño. Ok, creo que ya tenemos todas las piezas. Aquí está. Tenemos el cien por ciento. Ahora solamente nos falta el cien por ciento del otro. Vamos. Vámonos. Vamos. 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 No me pregunto si llegaré. Uy, mierda. Si llegaba. Una boya. Otra boya, no entiendo que tienen que ver esas boya. No entiendo que tienen que ver con algún desacrío o algo. No entiendo que la gente rebidió por encima de esta opción. No entiendo que una granada muestra muestra. Algo se dirán, pero por el momento no sé todavía qué cosa es. Si había que encontrar la zona, ¿cómo llegar para allá? Ah, para eso es. Interesante. El problema es cómo bajar. No se puede bajar por ahí. Esto se pone cada vez más complicado. No se puede bajar por ahí. Llevo tres. Ya. El problema es que no se puede volver a bajar. Ay, baboso. Entonces tengo que bajar por otro lado. Dime, Sherlock, ¿cómo llego allá? A ver si hay unos pasos por arriba. Mierda. Ahora sí que aquí está el problema. Tío. Tío. La reina del sol envejece y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo que es aún peor, no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo. No quiero decírtelo, pero te lo voy a decir. Vas a ser la que van a sacrificar. No se puede. Joder. Entonces es por acá. No. Ninguna herramienta debe haber acá. Dunker del acantilado es. ¿Qué encontraré por aquí? Parece que hay otro barco. El Endurance. Lo están desmontando. No sé si logramos por algo. Arco el 70. ¿Por qué tiene 70 nada más? ¿Esto le hace falta algo? Granada de fragmentación. Ah, las mejoré. Mira. Uy, me faltó para el silenciador. Que te cagas, negro. Que ya vea. Incendiarias normales. Si. Qué. ¿Por qué? Puedo dispararme más lejos. Un silenciador. Ah, interesante. Estas son incendiarias. Vale Genial En serio, tío Tengo que irme por todo el pinche lugar ¡A la mierda! Está mero pequeñito el tanque Necesito, necesito El primero Tengo los habitantes Metemos a un pinche, nunca Con eso vale ¡Ay, güey! ¡Arrátate! Ah, estos sí están bien armados ¡Hola! ¡Ajá, gente a volar! ¿Y tú quién es? ¡Coño! ¡El reviento, fiestas! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Ah, sí! No sabía que esto podía ser eso ¡Basta excremento de rinoceronte enfermizo! ¡No es muerto! ¡Ah, genial! ¡No es muerto! ¡Vamos a hablar, papi! ¿Qué? ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Quieres pelear, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bien muertos Ah, no me gustó Ah, tú ve para acá Me voy a quemar, cabrón ¡Sácate! ¡No, no, no! ¡No, puta! ¡Sácate! Vale Eso ha salido bien Aunque no me ha gustado lo que ha hecho el juego Me ha adelantado Y eso no me ha gustado Me ha parecido muy malo, la verdad Porque me arruina toda la diversión ¿Qué dije? Un grupo de asaltantes desconocidos Ha atacado la base de la costa Creemos que han llegado los americanos Intentan sabotear nuestras operaciones Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla Y hemos sufrido numerosas pérdidas Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro El personal restante se dirige al antiguo monasterio Para controlar el fenómeno meteorológico Esperamos encontrar resistencia en el camino Solicitamos refuerzos lo antes posible Sí, lo mataron los Oni Queda uno vivo bien Ah, que no me jodas Voy a hacer volar, cabrón Ah, el hijo de perra Ah, eso dolió Simon dice muere Lo boludo, se me salió bien Simon dice muere No jodas Ese estuvo genial Que no me jodas Ay, katana, ni que la chingada Sácate Sácate Oye, dónde queda Ok Qué perra Flota Flota, cabrón Simon dice muere Simon dice muere Hijo de puta Ah, puta Tenía un batallón entero aquí Cabrones Cabrones Esto ya quedó un montón Acá está el hijo de puta Simon dice Simon dice muere No me jodas No me jodas He bebido más cerveza He meado más sangre He echado más polvos He echado más polvos He echado más huevos Todos vosotros juntos Capullo Así es No eran hijos de perra Ah, mira Estoy dejando algunas cositas aquí ¿Qué te cae allí, hijo de puta? Hay palabras que hay sonidos que no los sé usar, chicos Así que si notan que los uso así al azar Es porque todavía estoy aprendiendo a usarlo Ya que me los conozco bien Pues ya Hay quealen Lo moción Así es No y ahora Solo Es iji No Estoy Arriba está la herramienta que necesito Vamos Alex, pero en qué lío te has metido esta vez Estos tipos siempre se meten en un montón de líos En el sentido de banderas, ¡qué maravilla! ¿Qué pasa? 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 Si, antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero ni contar Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención Ok Otro que parece que va a morir Me pregunto si... No se puede No se puede Veamos Veamos No se rompe así Así que, pues bueno Ahora estamos a un pasito de llegar a la Endurance Así que aquí lo voy a dejar Nos vemos en la próxima chicos Esperen disfrutar del capítulo Soy Vir, adiós No te olvides de suscribirte Gracias por vernos, déjame un like Si te ha gustado, vuelve una vez más Yo soy Vir y me despido ya ¡Uh!